Esta piedra que un joven lanzó sobre el portón de esta vivienda, ubicada en el barrio Las Delicias, en el municipio de La Paz, sería el detonante por el cual un hombre, en un aparente acto de intolerancia, agredió con arma de fuego a varios menores de edad. En esta tarde denunció el acto de intolerancia que se hizo contra mi hijo Jorge Alexander Masbarra Mírez, a manos del señor Heiner Géneco. Y también este señor le causó graves lesiones a sus otros compañeros, sin preguntar ni siquiera qué fue lo que pasó, ni cómo ocurrieron los hechos. Resulta y pasa que mi hijo salió a ver un partido a la bombonera. Eran las nueve de la noche. ¿Por qué fue? Porque mis familiares estaban jugando un partido esa noche. No era porque mi hijo estaba en la calle a altas horas de la noche, no. Él estaba haciendo compañía a sus familiares en este lugar. Resulta y pasa que los niños siguieron más adelante, porque ellos querían ir al Jorge Eliezer Gaitán, al parque. Resulta que se fue un niño con ellos. Cuando iban pasando por la casa de este señor en mención, el niño dijo, voy a tirar una piedra. Los niños le dijeron, no la tires. Le ha dicho un compañero de Jorge, ahí vivió un señor y ese señor siempre para armado, porque en los fines de semana siempre hace tiros, porque ellos se les frecuentan mucho ese lugar y se dan cuenta de todo lo que ocurre. ¿Qué pasa? El niño no les hizo caso, agarró la piedra y la lanzó contra el portón. Salió corriendo y los dejó a ellos ahí. ¿Qué hizo este señor? Como tiene cámaras en su casa, se dio cuenta del hecho. Salió disgustado, agarró su moto y su revólver y salió persiguiendo a mi hijo sin haber hecho él el causante de este acto que le hicieron en su casa. ¿Qué pasa? Los niños cuando ven que él hace disparos, corren. Tú cuando ves a una persona que está armada, tú lo primero que haces es correr para defenderte. Les iba haciendo tiros en alto hasta que los alcanzó. Agarró a dos niños, a Sebastián y a un niño que tiene problemas. Lo agarró a darle patadas como si fuera un balón. Mi hijo todavía no había hecho atentado por él. ¿Qué hizo mi hijo? Mami, a mí me dolió tanto ver cómo ese hombre agarraba a Seba, cómo ese hombre agarraba al otro niño que no hice más que meterme. Le dije, señor, nosotros nos fuimos. Fue el muchacho y allá va adelante. Pero él no le hizo caso. Le dijo que habían hecho ellos los causantes de ese acto de intolerancia, porque es un acto de intolerancia que él ha hecho contra mi hijo. Lo agarró, le dio una patada en el pecho. Mi hijo quedó boca abajo y con la cacha de su revólver le dio tres veces y le disparó. ¡Ay, si me hubiera matado a mi hijo! ¡Ah, una madre sufre! Esto es un acto de intolerancia porque mi hijo no es ladrón. ¡Ah, mi hijo es un niño de casa que me ha costado sacar adelante a mí todos los sacrificios que he hecho por él! ¡Ah, para que otra persona venga y le quite la vida a un niño de 13 años porque tenga altura! ¡Ah, no es posible! Es un hecho de intolerancia y yo quiero que se haga justicia, porque soy una madre que le pide a Dios que se haga justicia, porque la justicia viene de él y a mí me duele mi hijo, mi familia, mi pueblo. Está conternado por este hecho de intolerancia. ¿Cuál es el estado de Jorge? Jorge, cuando llegó, estaba torciéndose. Él no me conocía. Me decía, mami, ¿qué viejo? Y mami, ¿cuántos carros de basura hay en el municipio de La Paz? Mi hijo estaba totalmente fuera de lugar. ¡Ah, Jorge está dolorido su pecho! Su cabeza. Jorge, no me está escuchando bien. Le hice un texto y esperando los resultados. No es posible que este hombre siga libre, que responda ante las autoridades, que así como fue varón para agarrar a un niño de tan solo 13 años y agredirlo de esa manera que al menos se presente adelante de las autoridades, así como fue varón para agarrar su alma y empuñarle y darle a mi hijo en su cabeza. Yo le pido que por favor se presente, que se haga justicia, porque eso es lo que pide esta madre que está desesperada, porque no todo niño que anda en la calle es delincuente. No todo niño que anda en la calle es un ratero. También son niños que quieren ser, que quieren disfrutar también de ver las cosas y que otras personas, por lo que mal está la sociedad, atenten contra su vida. No es justo, no es justo. ¿Cuántos niños resultaron también afectados, agredidos? Con él, con Jorge, fue Jorge y otro niño que él los golpeó. Los otros niños no se metieron porque es que el hombre estaba armado. Y aparte, ¿sabes lo que hizo? Después que mi hijo quedó tirado en el suelo, le dicen los compañeros, pero por favor ayúdelo. ¿Y sabes lo que hizo? ¿Qué puedo hacer? Se cruzó de piernas y comenzó a andar su celular, a mover sus influencias, porque cree que por su gran apellido puede venir a hacer con los hijos de los demás lo que a él le dé la gana. Y no, Señor, investigue primero antes de hacer actos que no están bien. Ah, porque se jacta de su apellido. Ah, todos somos seres humanos. Y ante todo hay un Dios que para abajo mira y que hace justicia y no hay nada más poderoso que la justicia divina. Mi hijo está bastante delicado, tiene bastante dolor en el abdomen y en la parte de atrás de la espalda. Lo golpeó, lo pateó. A patadas lo levantó hacia arriba. Cuando el niño mío descansó, lo volvió a golpear, o sea, le daba patadas fuertes. Lo agredió verbalmente, los intrataba con palabras o cenas. Y al otro joven, al otro hijo mío, a Sebastián José, lo agredió verbalmente y lo apuntó con una pistola. Lo intrataba de palabras y le decía que dijera quién había tirado la piedra al portón. Él le decía que era el muchacho que iba corriendo hacia allá. Él estaba sin entendimiento. No le entendía al hijo mío que no eran ellos, sino que lo agredió, lo apuntó con el arma y cuando él creyó que él lo iba a matar, desvió el arma hacia arriba e hizo un disparo. En estos momentos, ¿cuál es la situación de salud de su hijo? Él, en estos momentos, lo está valorando medicina legal en el Hospital Rosario Pumarejo de López. ¿Qué tipo de golpes recibió el niño? ¿Y cómo le afectó él, digamos, su integridad física? Él dice que tiene bastante dolor en la parte del abdomen abajo y que se siente algo duro por dentro. Algo duro, él dice que es como forma, como si fuera un tubo y se siente inflamado, tiene mucho dolor, se le dificulta para caminar. ¿Qué ha sabido usted de esta persona, del presunto agresor? Él no se ha dirigido hacia nosotros, nada. Yo me acerqué a la Fiscalía de aquí de La Paz ayer. Cuando yo llegué, me atiende el celador en la puerta y me dice que el sistema tiene dos semanas de estar caído y que no me pueden atender y que no me pueden recibir la demanda. Sale una muchacha que creo que es secretaria del fiscal, no estoy segura, y ella me dice que el sistema está caído, que regrese mañana para ver si ella me puede atender y el sistema se ha restablecido. Yo le digo que yo necesito poner la demanda porque el señor Heiner Génico agredió a mis dos hijos y aparte agredió a un amigo de ellos del mismo barrio. Ella me dice que no me puede recibir la demanda, que ya había ido una tía del niño a poner una demanda y que ella no iba a recibir dos demandas. Con autorización de la madre, vamos a entrevistar a Sebastián Sierra, uno de los menores que fue presuntamente agredido por el señor Heiner Génico. Cuéntenos qué sucedió en esos momentos. Usted que estuvo ahí, que presenció los hechos. Nosotros íbamos bajando hacia el parque Jorge Araujo porque la bombonera había demasiada gente. Entonces uno de los compañeros, él coge una piedra y dice que se la va a tirar. Y nosotros, yo le digo, no vaya a tirar nada porque ese hombre de ahí tiene pistola. Le digo yo sin saber que él tenía arma. Entonces cuando él la tira, nos atesamos a correr y una señora de ahí vecina le dice que nosotros no habíamos hecho, que era el muchacho que iba corriendo. Y él ciegamente, él no prestó atención, no sé si andaría drogado o algo. Y nos agarró por el parque. Y allá se baja de la moto y me empieza a apuntar con la pistola. Tratándome de hijo de puta, que quién fue el triple hijo de puta que tiró la piedra, que tal. Y cuando él me amputan con la pistola, él la rueda hacia la derecha y hace un tiro. Entonces se baja de la moto y empieza a patear a mi hermano. Y lo tumbó. Y cuando él cae al suelo, lo vuelve a patear. Entonces yo le digo que tenga cuidado que cuando él era pequeño, él sufrió, que tal. Y después la coge contra el otro compañero. Y él le va así normal, hablándole. Y después lo enciende a patada. Y él le mandó tres, con la arma le mandó tres veces. Una lo peló y la otra me dio la alcanzuada. Y la tercera vez sí le pegó. Y después que le pega lo patea y se quita. Entonces él se me va así al cuerpo mío. Seba, me voy a desmayar, me voy a morir, me dice él. Sangrando por la cabeza. Entonces yo digo, ¿cómo? Tate quieto, ¿qué te vaya a pasar mejor? Y él se me desvanece. Y yo le pido ayuda a él, que nos ayude. Y él no nos presta atención. Lo que hace es que se monta la moto y se rueda para la esquina. Y en el momentico iba entrando un señor en una moto. Iba llegando a su casa. Y yo lo dejo ahí con los otros compañeros. Y voy y le pido ayuda. Y él no nos ayuda. A mí me faltó fue arrodillármelo y llorarle para que nos ayudara. Y yo al ver que él no me ayudaba, yo me atesó a correr con de ellos y me lo montó al hombro. Y me atesó a correr con él. Y en el momentico apareció un amigo de nosotros en una moto. Y yo llegué ayudando, ayudando, que un man ahí le pegó un cachazo con la pistola y lo estapó. Le dije yo. Él iba, él iba, él se retorció en el suelo, él lo hacía así. Y nosotros nos asustamos, botaba baba por la boca. Cuando lo montamos a la moto también iba botando baba, iba sangrando. Y cuando íbamos llegando al hospital nos encontramos al papá y le dijimos, y ahí lo trajimos y lo atendieron. Y entonces al cabo de un momento llegó el papá para ver dónde vivía él, para ir a poner las quejas. Y él fue allá y él no salió. Él lo que dijo por la ventana fue, hagan lo que les dé la gana. Fue lo que él dijo. Esta es la cancha donde se dirigían los jóvenes cuando fueron alcanzados por este hombre, que luego de realizar varios disparos al aire, le ocasionó con esta arma de fuego laceraciones en el rostro y cuerpo de los menores de edad. Tu Médico Amigo Programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse. Ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud. Tu Médico Amigo te previene enfermedades. Vigila tu entorno para disminuir riesgos. Protege tu estado emocional. Supervisa tu productividad. Inscríbete. Teléfono fijo 580-8297. Celular 304-270-7416. Dirección. Diagonal 16, número 1510. Centro Comercial, Vallecentro, Local 25. Tu Médico Amigo. iscribete. Un sector fundador. án